Vale, vidita, vamo, 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 vidita No me mates, eh Muy bien, chévereis, caramelo Y estamos en Reimsic Amigos, bienvenidos al capítulo número 14 De la serie Ranked Permadex ¿Por qué estoy entrando a la partida? ¿Por qué estoy entrando aquí como tal? Pues porque ha ocurrido algo y me ha jodido entero ¿Vale? Estaba grabando, llevaba unos 20 minutos de partida Y ha craseado el PC, ¿vale? Y literalmente ha craseado Veréis justamente ahora un clip Me ha craseado el PC Bueno, esperemos que no arda, la verdad Ay, y en fin, gente Vaya putadón, la verdad, vaya putadón Vaya putadón Hemos perdido hasta esto, hostias Frost creo que estaba bien, vale Es que no sé ni cómo poneros en contexto a todos, tío Vale, ha muerto Glass en la primera Ha muerto Ivana en la segunda Me han hecho parque en la segunda Y es que me ha craseado el PC O sea, craseado me refiero Pantallazo azul, ¿vale? Y cuando ocurre un pantallazo azul El modo de grabación que tengo No permite que cuando se te crasea el OBS y tal No te permite guardar la grabación Pero bueno, os pongo un poco un contexto, ¿vale? Pues que claro, cómo hacer eso ahora Después de estar haciendo todo esto Vamos a ver esto aquí de primeras Vale, he abierto 7 alfapack He podido revivir algunos operadores Entre ellos, lo he hecho De 7 alfapack que he abierto Uno era un amuleto Que como es un amuleto No sé qué hacer con eso La verdad El tema de revivir con los alfapacks Es si abro un alfapack, por ejemplo Y toca, imagínate Abro un alfapack Y toca una skin para Mozi ¿Vale? O para Mozi o para Luni Pues si Mozi o Luni están muertos Los puedo revivir Si esos operadores a los que me ha tocado Están vivos Pues la vida se pierde, ¿vale? Así de hacer Venga, voy a hacer esto rápido Venga, hombre Por favor, retene el muero ¡Vamos! Bueno, entra Corre, corre, corre Y me mata Me cago en 10, tío Qué barbaridad No lo tenía En fin Nada, bien hecho Bien hecho, tío Quería ponerla aquí La verdad, quería ponerla aquí Así también Bueno, me ha matado Bueno, vale, pues ha muerto Tenía revivido a varios operadores ¿Vale? Gracias a los alfapack También comentaba que Claro, es que imagínate Tener que volver a repetir 20 minutos de grabación Y ver qué es lo que he dicho antes Qué es lo que no Es una locura, la verdad Mientras que estoy en mitad de la partida Decir Bueno, es que me ha pegado Un pantallazo azul por la carísima, tío Pero por la cara, eh La verdad, íbamos bien Estaba aquí explicando Contando mi vida como de costumbre Y de repente, pum, va Zamombazo Qué barbaridad Pero bueno, creo que no ha pasado nada ¿Por qué habrá sido ese pantallazo? Pues no lo sé Igual se viene un... Tener que limpiarlo Debería Deberíamos poder limpiarlo Tener que limpiarlo Más bien, eso es la camerita, ¿vale? De que están por aquí Como se ha comido la panita la trampa, tú Este, como estaba atento Estaba a mil cosas y tal Pues la vida Ha ido rápido, eh La verdad Ha sido bastante rápido, tío La IQ Esa trampa la verdad es que es bastante buena Y además era justo Creo que la última que he puesto ¿Es un pilot? ¿Un pin 3? ¿Quieres destruir el cam? No, no ¿Quieres destruir? Un pin 3 Bueno, me ha fallado un barco, la verdad Nice Bien, mi chaval Bien, bien, bien Vale, me voy a poner por aquí Quienes son los que han muerto Carlos, me habrá quitado hasta el bloc de notas, ¿verdad? Efectivamente Efectivamente Bueno Ha muerto Glass Ivana Que me ha hecho un spanker bastante bueno La verdad Ivana Y Frost La primera Eva con Glass He matado a uno bastante bien Hemos quedado... Es que quiero hacer un pequeño resumen Pero es complicado Un segundito Hostia, claro Se me ha quitado todo Hostias Corre Rápido Restaurar 8 segundos Defensa Castle Sentry Smoke Un smoke, va Vale Listo, listo, listo Menos mal Joder, que mal, gente Que mal Este, lo he hecho Este 14 Bueno, 14 El capítulo número 14 Creo que sí Que mal, tío Que mal La verdad De hecho, llevamos ya 20 minutos Me había metido en una partida Y se ha cancelado esa partida Y me ha quedado bastante gracioso Todo Todo, no sé Joder, tío Me da toda la puta pena A verla Aquí no Vamos a ponerlo justo Aquí atrás Y llega hasta Perfecto Perfecto Y justamente Antes de que me matara Para que veas como la cosa Antes de que me matara Por Spawnkill Había dicho Una cosa que me gusta mucho Una frase que me gusta mucho Que me decís Alguna que otra vez En los comentarios Es que no es malos días Sino malas actitudes Y totalmente A los dos segundos He muerto por Spawnkill Es la culo, tío Y 40 segundos más tarde Se me acrasea el juego Primero, una ronda No ha jugado Como veis Vamos uno Bueno, lo he dicho Hay una ronda Que no puede jugarla Porque se me acrasea Justo en esa Al ir a jugar La verdad Vale ¿Cómo voy para esto? Vale En fin Pero bueno Venga, va Sigamos con eso No hay problema No hay problema, amigo Sigamos adelante La vida es dura Y más duro tiene que estar esto Que hace de cuando lleva aquí Vamos Estoy tratando de ver Donde está el drone Pero hay tantos sitios En los que puede llegar A estar el esto Vale Me quiere hacer el triqui truco Que sea triqui truco No, eh Chaval No Mientras que te quedamos ahí esperando Está estupendo No, chico No Así estoy cubierto a la izquierda ¿Vale? Le he dicho Que lo que quiero hacer Es que me vaya para allá Vaya a romper el drone Y venga Tal Pero bueno Eso un poco O que esté Vale Muy bien, amigos Bien, lo he dicho Estamos con el smoke Vamos a jugar a este Como se merece Me mete aquí Y ya está ¿Quién ha muerto? Por picón Es que no Debería haber hecho su misma Ya me tengo que tirar de aquí ¿Ves? Se me ha puesto Si me ha puesto Me la podría jugar y ayudar al de... Me la podría... Vale, está aquí Es un bakery Lo he hecho Lo he hecho Bueno, ¿podría jugar y venir para aquí Ayudarle y tal? Sí, pero al final estamos en tranque Esperma Dead Si no hubiéramos estado Hay que ayudarle 100% La verdad Pero al final es bastante lógico Que pueda ir a ayudarle ¿Sabes? Vale, venga Qué rabia gente esta Lo he dicho Qué rabia, tío Qué rabia Además Se me ha graseado Bueno, no sé Ni en qué momento se me ha graseado La verdad Pero no se me ha guardado El progreso, obviamente Vale, un smoke Pero no sé Es raro que se me ha graseado La verdad Mira, lo pongo por aquí ¿Vale? Mira, para que solo lo veáis Esta es la grabación de ahora Ah, no, perdón Esta es la grabación de antes Esta es la grabación de ahora ¿Vale? La que se está grabando Es esta ¿Vale? Que son 2,9 gigas Que llevo nada 10 minutillos O es esta No lo sé Bueno, por aquí Sí, efectivamente es esta ¿Vale? Me he puesto a grabar a las 11 menos 20 Y... Ah, no, no Esta es la de antes Vale Esta corrupta Como veis Tiene 3 gigas de esto Pero no me voy a dejar abrirlo ¿Ves? Me ha puesto un error de taza Lo he dicho ¿Qué tiempo era esto? Me lo pone No, no tiene nada Lo he dicho Es una puta gorda Pero bueno Vale, que vayan ellos A cerrar aquí Vale, venga, va No pasa nada, amigos Lo he dicho No hay malos días Sino malas actitudes Eso debería ser mi lema A partir de ahora Qué rabia La rabia Bastante rabia Claro que Y encima Tenía que encender todo Así a rapidez Y... Y no he puesto El tema de la música Siquiera Había estado comentando Bastante cositas Como por ejemplo La serie se me estaba haciendo Larga Pero no por Porque la serie sea larga Como tal Sino porque estuve dos semanas Esto vamos a cerrarlo Aunque de normal Se desabierto Porque he visto antes A la gente jugando Y no me da la pena Vale, ¿dónde pongo la alarma? Vale Tío, reforzate esto, amigo Te van a matar Vale Vale Aquí ya tengo Todo ese plan Efectivamente Tengo todo Estoy listo Aunque aquí no debería venir nadie No sé por qué tiros aquí Vale, hay gente allá arriba Seguramente si vienen Me voy para O sea, si van a abrir techos Me voy para Ahí están abriendo Están tirando miedo arriba No sé por qué he tirado eso aquí arriba La verdad No sé Estoy o no estoy Espérate que me muero Estoy muerto Le he metido gente Por el escudo Perdón, por el fútbol Esplante Vale Vale, vidita ¡Vamos, guapo, guapo! ¡Vidita! No me mates, eh Normal 4 O play Bien Buenas rutas ¡Chao! ¡Eh! Bien, mi chaval Bien Buenas rutas ¡Chao! Menos mal, tú Bien leído el caramelo Bien, bien, bien Favo, bien Bien hecho, hombre Bien hecho Por favor No te me rompas ahora, eh PC No te me rompas Voy a abrir el spotty Voy a abrir esto Ahora, ahora, ahora Ahora cuento un poquito todo ¿Vale? Vale, muy chiquita por aquí Vale, vale, bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Casi me dispara el mío, tú No he visto las balas con los trazadores Ahora que me venía un paracático ¡Eh! Vale Ahora sí Más rango Perfecto Bien, bien, bien Más ranguito Vale, vamos a sumar Un momentillo Ya que no me acuerdo muy bien De las De qué puntuación eran las reglas Vale Vale, pongo esto por aquí No Vale Os lo pongo, vale También a vosotros Vamos a ver si nos han dado un paquete o algo Me ha dado Es que me ha dado rabia, gente Me ha dado pena Personalmente El que se perdieran esos Veinte, veinte y algo minutos, tío De hecho, creo que han sido más No han sido en veinte Pueden haber sido unos cuarenta minutos Y eso ya no es que me joda A nivel de O sea, se ha perdido lo que he grabado Vale, sí, es cierto Se ha perdido lo que he grabado Pero es que ya tengo que grabar otros Tantos minutos extras, ¿sabes? Para que no se me quede el capítulo Cojo como tal Vale Vamos a ponerlo por aquí Han sido Más Dos Por rango subido, ¿vale? Más dos por rango subido Es decir, más dos por vida O sea, más dos vidas, ¿vale? Por rango Más Cuánto es por Si planto Vale, vida extra Vale, más uno Por Diffuse Perfecto Vale, ha muerto tres personas Y tengo tres vidas extras Vale, me parece bien ¿Vale? Por cierto Voy a quedar por aquí el plantel Ya que Lo he dicho Vamos a dependerlo como tal Voy a poner los que han muerto Y todo eso ¿Vale? Ya que Al haber revivido a gente Pues otra Ha tenido que ser revivida como tal ¿Vale? Glass Ha muerto Y Vanna Ha muerto De hecho aquí ya están muertos Este y este ¿Vale? Han muerto del tirón He podido también revivir a IQ Gracias a que IQ Perdón IQ Gracias a que me han tocado algunas cosas Para ella En En los paquetes Porque por cierto Ya no solo es que me haya tocado cosas para ella Por ejemplo Me ha tocado Un ejemplo ¿Vale? Me ha tocado El Black Ice para la Vector ¿Vale? El arma de Mira Y la de Gojo ¿Eso qué significa? Que puedo darle la vida a cualquiera de los dos ¿Vale? Como justo Mira estaba salvada Y Gojo también Pues esa vida se ha perdido ¿Vale? Para que os lo sepáis Vale Se lo he puesto a Vale Ya falta a Frost ¿Dónde está Frost? Frost Frost Desde el principio Desde el principio Aquí Vale ¿Veis? Frost también ha muerto Ha muerto ya con tres vidas Pues ya listo ¿Vale? Nos quedan ahora mismo estos por aquí Perfecto Dicho ya esto Vamos a Yugar Perdón ¿Qué nivel de paso estoy? Yo el 40 A ver gente Quitando el tema de que llevamos con la serie Un mes y algo como tal Un mes largo Estamos en buen rango Lo malo ¿Sabéis qué pasa? Me gustaría utilizar esta cuenta Tío ¿Sabéis? Es decir Me refiero Vamos muy bien con respecto a la temporada anterior La temporada anterior También te digo que las reglas eran Más Eran mejores O sea Perdón La temporada anterior Las reglas eran algo peores En cuanto a Era más complicado revivir En esta temporada lo hemos hecho algo más fácil ¿Vale? Pero bueno También te digo Posiblemente Si Posiblemente ¿Vale? No lo sé Pero posiblemente En la temporada que viene Haga una serie De Ranked Permadez Extremo ¿Vale? Diferencias No se van a poder revivir operadores De ninguna manera Es decir Si muere un operador Muere para siempre ¿Vale? Si muere un operador en una ronda Ese operador ya no podrá volver a ser jugado Más en esta temporada ¿Vale? Eso es a lo que yo prefiero Con Ranked O sea Ranked Permadez Extremo ¿Vale? Para que haya un poquito de Como esta serie Va a durar bastante Aunque bueno Si va a durar Bastante más que la otra Ya que vamos a echar por el capítulo 14 Y al menos esperan unos Dos capítulos Tres capítulos Cuatro capítulos más ¿Vale? Para la siguiente temporada Para que no sea tan Larga ¿Vale? Y no se continúe tanto en el tiempo Es esta Si queda Un mes para la Siguiente temporada Y esta serie Le quedan dos semanas Que quiere decir Que entre que se acabe esta serie Y empieza la temporada nueva Son dos semanas de diferencias No creo que haya tan poco tiempo ¿Vale? Lo que voy a hacer Para que haya más tiempo Es voy a esperar un mes Desde que Lo he dicho Desde que Empiece la temporada nueva y tal Y empezaré con la Con la temporada O con esta serie ¿Vale? Y esta serie va a meter Un Ranked Permadez Extremo Serán Tres, cuatro, cinco episodios A lo mucho De la serie Seré cortita Y lo que voy a hacer también Es que Por lo que he dicho esto Es que quiero aprovechar esta Empieza una cosita Voy a parar Ahí está Y vuelvo a continuar O sea He parado grabación Es que no me fío De que se vaya a crasear otro NPC Quiero aprovechar gente Esta cuenta Tío Para seguir jugando Ranked ¿Sabes? Porque aquí el MMR No está demasiado alto O sea que sí Que hay diamantes De vez en cuando Tal Pero no es un MMR alto No es un rango alto ¿Vale? Al final lo he dicho Hay diamantes Sí Pero no hay Todo el rato Champion diamante Y sobre todo No hay hackers ¿Vale? Una vez hacker Pues se puede hacer algo guay Quiero hacer esa serie Ranked Premadez De unos capítulos De duración Lo he dicho Cuatro o cinco capítulos Ranked Premadez Extremo Y luego me pongo a hacer Un Rost to Yo que sé Un Rost to Dayamo ¿Sabes? Con esta cuenta ¿Sabes? Aprovecho la misma cuenta Para las dos cosas Obviamente no empezaré Desde Cobre 5 Que es lo chulo ¿No? Empezar siempre desde Cobre 5 Pero bueno No hay problema Vale ¿Dónde está esto? Voy a ponerme esto Por aquí Me ha dado rabia Esa vaina Me ha dado rabia Vale Estamos en ataque Podríamos utilizar aquí Estamos en rascacielos ¿Verdad? Sí Vale Podemos utilizar Un Ace Vale Sí me gusta No Un Ace No Vamos a utilizar otra cosa Un IQ Vamos a utilizar un IQ Va Un IQ Una IQ No sé Me ha dado un poquito de rabia La verdad Pero bueno Luego en esta partida última Hemos Hemos hecho un buen resultado final Y también te digo una cosa Gracias a la mentalidad Ya sé que yo soy una persona Muy mental en ese aspecto Y en la que esté un poquito Ya cabreado Que me te toquen las cosas Ya Se me va la vida en ello La verdad Por cierto Creo que no va a haber drops En esta temporada Creo Vale A ver Me han dado drops para El día de la presentación Que aún no puedo decir la fecha Pero bueno Me han dado para un día Los drops Está preguntando a compañeros De otros países Y a ninguno se lo han dado todavía Me imagino que no va a haber drops Esta temporada Vale O sea no va a haber paquetes De eSport Vale Me imagino igualmente Si hay noticias Porque estoy todo el rato mirando el email Si hay noticias Os avisaré Como siempre Vale Poder dar los típicos vídeos Tendré drops de tal día Todo eso Vale Por cierto Otro por cierto Lo siento Por esa coletilla Podéis comprar desde mi enlace De Neva Que está abajo en la descripción Vale Es muy muy importante Que Oye Si compréis prejuegos O Yo que sé Acesores para la consola O No están aquí O Simplemente por echar un vistazo Utilicéis mi enlace Vale Neva es una página de confianza En la que llevo trabajando con ellos Desde hace bastantes Bastantes años Oiga Estaba justito Lo mute ahí Ok amigo Vale Pues aquí No es lo que más me gusta Pillamos un ace Va Un ace Vale Venga Amigos Alturrón Al lío amigos Al lío Venga va Con la capeta Vale Hay mi pana Vale Tenemos que ir Para allá ¿Dónde va este? Vale ¿Qué está haciendo este torre? Todo aquí No me sublapa otro O sea Pero estás como apuntando Está así Porque se me vaya Venga Al lío amigos Vamos a intentar abrir nosotros Cuidado con los spawn Y todas esas cositas No perdamos No sé No perdamos La 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 Concentración Vale Vale Hay un bandit Que es lo malo Tío Tenemos gones O sea ¿Para qué coño Me va a dar algo? Le va a dar El back tendría que ir abajo A romper esto Vale No puedo hacer nada aquí Ya Mi idea era que hubieran hecho aquí algo Me muero aquí ahora No hay card Hay card Amiga No puedo No puedo No puedo Si tenéis Pains O algo Nadie tiene Pains Se puede tener Se puede tener El lío Me parece ¿Verdad? Me imagino Me piro Vale He dejado eso aquí Tío No me puedo Ah no No me puedo Tengo otra vez Sedax No vale Vamos a ir desde abajo No quería utilizar Al personaje así Pero no queda otra Vale Vamos a ir desde abajo Vamos a Vamos a entrar posiblemente Desde las escaleras Esperemos que nos quede La trampilla abierta Vamos a ir Vamos a ir No tú Bueno Podemos ir desde aquí ¿Vale? Vale Tienen que estar A los tres ya en punto O se habrá escapado Algunos No son mucho Que ya tampoco Pueden ir rotando ellos Aquí estás aquí Coño Vale Y me la pega Pero ese pedazo De Wallvan Amigo Me cago En día Ese Wallvan Ah no O sea Ese Wallvan Perdón Ese Prefire No 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 Pues no Increíble No quería decir Wallvan Vale gente Quería decir Prefire No me ha visto Me ha visto hacer el Me ha visto Me ha visto hacer el Fast pick No 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 Pero si 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 No lo he visto El ping El ping normal Vale gente Primera Lo he dicho Esperaba que se llevaran Dice No estoy seguro Pero creo que Lesen tiene Walls A ver Yo lo he dicho Para mi ha sido un pedazo De Prefer Muy perfecto Ese Prefer ¿Sabes? Muy perfecto Pero bueno Una carita así Vale Ya me lo he dicho Ya me lo he dicho Yendo tan seguro A ver Si queréis lo vemos Vale De momento Vamos a concentrarnos En esto Vale Ha muerto aquí Nuestro pana Ahora quito Este no preocuparos Fuera Fuera Vamos a ir con Una IQ Que era lo que Tenía pensado Jugar antes Y esto lo es siempre Bueno En verdad Es que muchas Te doy explicaciones Cuando no se merecen Cuando lo he dicho Son la gente Que entiende del juego Que no es hater Por supuesto Lo he dicho Que no tiene Una opinión Totalmente forzada Quiero Marcar a este No se marca El puto cabrón Gracias Lo he dicho Ves a una persona Haciendo Perifires Disparando desde cadera Con una metrador Va toda la cabeza Y tal Cualquier persona Normal Racional Dice Vale Ya mierda Un hater No No lleva nada Siempre te quejas Cuando te mata En este caso Igual A ver Aquí Ha sido un pedazo De Perifire Es lo primero que he dicho No he dicho nada más Ha sido un pedazo De Perifire Que haya jugado Tan agresivo Bueno Ah que tengo un sentador Era el Alvin Vamos a verlo luego ¿Qué es esto? Las camaritas Vale Vale Vamos Emideis Colgarme en ese balconcito ¿Vale? Es lo que tenía pensado ¿Qué tenemos? Sabe que me va a hacer A ver si es cheater Y tal Vale ¿A ver qué? Lo tienes que lo deten Y ahora yo Apso Capkan Iуж Capkan Dependen No me la mierda painting Capkan atos Tienes Un Capkan Tienes que entre Qu faltará , que Ant博 Vale Lo siento El tron, toca Vale, una cocherada por culo mierdas ¿En qué estás? Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Necesitamos un golpe No sé dónde está ¿Gaisha? Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Vale, voy a poner por aquí Un segundito Música ¿Era algo por cuchillo? ¿Sí, verdad? Baja cuchillo Más uno por Baja a cuchillo ¿Vale? Por cuchillo Vale, más uno por cuchillo Chuchillo Chuchillo Y la primera era un ace Vale, ace, listo Vale, bien, bien, amigos, bien De hecho, luego si queréis al final de la partida podemos ver a este tío Aunque puede ser simplemente suerte Puede ser simplemente tal Para mí es un pedazo El que me ha hecho al principio ¿Vale? Vale, mismo sitio en tuyo Ok, vamos a quitar la musiquita Perfecto ¿Eso es un dog? Sí Vale Si lo hemos jugado bastante bien al Al Lesson, ¿vale? Lo he dicho Lo he dicho Tenemos a uno en la posición de karaoke Que es el primero que nos ha disparado Hemos enfocado hacia el fondo, no había nada Luego ya Como no pedía correr por el Lesson Tenía que enfocarme solamente hacia un sitio Y justamente donde me iban a cortar Que era obvio Y era que lo iba a hacer ¡Hostias! No worry Susto, me ha pegado, tío Susto, me ha pegado, tío Hay que ir aquí arriba, tú Vais a perder Está aquí pegado Lo más vi de una escopeta Bien Tío Cool Vamos a ir aquí Tira, que jodida Oh, un claro, que careful Te voy a estar aquí Tampoco mal, es que el esmoven en el ángulo ¿Veis, chica? Ay, me hace pre-fire, mal Ok, nice A ver, ha sido totalmente... No tenía sentido lo que he hecho ahí ahora mismo, pero bueno Lo siento, gente Necesito activarme bastante, eh Necesito activarme bastante Nice Vale, ehm... Vale, defensa, vamos a ver que tenemos en defensa Esta era una... Ay, que lo he dicho, no era necesario pulsar así No era necesario, me ha hecho muy preferida de ti Y sin más, la verdad Vale, defensa Más rápido, vengame ¿Un Orix? ¿Puedo jugar un Orix? Un Orix Vale Un Orix me parece bien Perfecto Vale, aquí ha sido, que ha sido... Nada, una X sin más, que ha sido al toque y ya, verdad Sí Me siento muy bien, gente Me siento muy activado, la verdad A nivel de reflejos, muy... Muy dentro, ¿sabéis? O sea, a nivel... Al igual que otras veces os digo que... Que me siento raro, que no estoy cómodo jugando Ahora sí, ¿sabéis? Vamos, se puede ver a la hora de tomar ciertas... Ciertos... Ciertas... Sí, ciertas... Eh... ¿Cómo decirlo? No sé, no sé Estoy bien jugando, pero para hablar soy... ¿Está en casa, verdad? No sé, no sé Vale, cerramos esto por aquí, para que no vuelvan de... Ya... Ciertas decisiones, vale Tomo buenas decisiones, en ese aspecto Bueno, es que os lo voy a decir ¡Recargando! He hecho por aquí algo, no lo sé Aquí me gustaría jugar agresivo, lo haré... No lo sé La verdad Esto me gustaría quedar abierto eso que acaba de hacer me gustaría que hagan abierto pero bueno vamos a poner estas negras me he quedado aquí no se que hacer no se que hacer si estoy apuntando es para que no me escuchen porque el apuntar y dejar de apuntar se escucha gente el enemigo ha localizado una bomba clima desplegada notara algo de tiempo apunta aqui para apuntar a algun lado no por nada es que se apunta para aca me puede ver el láser eso es que han tomado gays entonces vale yo box on pink on the drone going maesters last going maesters la stairs recargando recargando la limos creo que va a ir a stairs lex stairs si tengo una bomba la bomba la bomba la bomba toda la bomba lo que no es se que no es no es solo es solo debajo se se que no se Tiempo de crucer ahora Si, realmente era momento de crucer ahí, tío Ha sido link, de verdad Tiempo crucial, que buena rotación he abierto ahí, eh Lo bueno de conocer ese personaje Es decir, venga, vamos, hacemos esto aquí Puedo rotar, fispasas Vale, venga Exposición Aquí preferiría otro operador En lugar de este, eh, pero bueno Vamos a ver, vale, vamos a ver otro, a ver si hay otro mejor Un lesión me gusta, eh Un lesión me gusta bastante para esta posición La verdad Me gusta, además seguimos teniendo Cámara 100%, cámara 100% Que sí, que es lo de siempre No, a ver, que hay que confiar para que luego la vean Pero en este equipo creo que puedo confiar, eh Son muy habladores, etcétera Vale, listo, listo De hecho, era un momento tenso, un momento escurrucial Por el tiempo que había, 15 segundos El tiempo de venir desde cualquier lado Sé que desde las escaleras, como tal Bueno, tengo bastante Tiempo hasta que llegue, ¿no? Voy a decirlo así Y donde me puede hacer Verdadero daño Es, eh, justamente por ahí, por dragón, ¿vale? Eh, voy a poner algo Vale, las trampas Voy a poner esto aquí Esta aquí me gusta, además Vale Es que aquí hay demasiada mierda, ¿sabéis? Hay demasiadas cosas aquí ¿Cómo voy a poner uno más? Nice Qué bueno, amigo Opa No está cerrado Esto es importante Puede que muera Merece la pena, eh Igualmente Vale Hay que tener bien clara la defensa Vale Qué buen tirito Mi amigo Jim Marcándose Hay que tener Bueno, hay que tomarlo Yo soy lesión Vale He tirado porque Estaba viendo los personajes Y no tienen granadas O sea, no pueden romper esto De ninguna manera, ¿sabéis? El gridlock está en la derecha Eh, de verdad Gracias Vale Vale, no más Está afuera Vale, pues de partida En principio, ¿eh? Está afuera Está adentro O estamos un poco los de tuyo Ya, bueno Me la voy a llevar yo Por lo que sí Ahí, ahí Lo he hecho Yo no me la juego Gente, arranque por manet Me piro Mira, es tan de coño mala, tío Me la aspiro, amigo Me la aspiro Gracias Me la aspiro Yo No tengo nada que ver Con esta gente La verdad No tengo nada que ver Vale Al final el Powerade Se no ha hecho absolutamente nada El que hemos dicho hoy Con no sé qué En fin Vale Rack 2.0 Tío, cabrón Pues íbamos 4 para 1 3 a 1 Es normal Que la gente quiera ir A para ellos Es normal, eh La verdad Es normal Vale Vamos a dárselo No sé quién era El que estaba hablando siempre Pero Para ellos dos, por ejemplo Vale Vamos a apuntar por aquí Más cositas ¿Aquí quién ha muerto? Hemos muerto solo dos veces Sí Perfecto Vale Más dos por rango Uy, está Este capítulo bien, eh Más dos por rango Muy bien, la verdad 69 puntos Interesante 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 He hecho una pequeña pausita Pero nada Le meté para que no se me joda Es que ya Tengo miedo De que ocurra algo ahí Que me fastidie Vale Voy a ver cuando tengo grabado Pero al principio Creo que vamos bastante bien Porque hemos hecho dos partidas Que deberían ser como Cuarenta minutos Cositas así Pero es Voy a verlo Voy a ver y verificarlo Vale, cuarenta minutos Cuarenta minutos Claro, más los cinco de antes Está bien Vale, cuarenta minutillos Está bien Se va a hacer un play más corto Deberíamos llevar ya una hora Pero bueno Con los veinte minutos Gente, muy bien O sea, listas han sido Me han matado a Ace Me han matado a IQ Bueno, han sido eliminados IQ y Ace Como tal Pero he conseguido dos Por cuarto Iba a hacer una cosita Cierto Vamos a verificar esto Que al final Lo iba a pasar por alto Pero quiero verlo Vale, ya simplemente Por pura curiosidad Lo he dicho A mí me ha hecho un Pirifire Casio del demonio Tú Muy agresivo el tío Bueno Era este, ¿no? El Alvin este Voy pa'lante Venga, vale Voy pa'lante Ya ha empezado Anda, que se lesiona ahí también Sí, claro Por la cara Veré Está rondo algo mucho, ¿vale? Hostia, vaya Vaya mierda Que ha puesto tú O sea, vaya Vaya la arma que ha puesto O sea, vaya Vaya cámara que ha puesto De mierda, eh Te digo Pero mala, eh Mala O sea, evidentemente Nos sirve para absolutamente Que te la rompen tú Vete a todo el lado Vamos a ver Se mueve como un pato Como un buen patillo Ahí está mi pana Se acaba de cargar Con un compañero aquí al lado Y a este le sube a la polla, ¿verdad? Sí Se acaba de cargar Un copio de suño Y le sube a la polla ¿Qué es la habitación exactamente? A ver Que haya Personalmente Que haya estado tantísimo tiempo parado Gente Que haya estado tantísimo tiempo parado De repente sale Por la cara Se ponga Lo he hecho Y tire Se ponga a tirar Lesión ahí La ventana Totalmente desprotegido Es que no tiene sentido O sea, es que desde aquí Es que desde aquí te están viendo, tío Ah, bueno, no No, pero de milagro, ¿no? No, no, no te da 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 No, 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 no creo No, 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 no Que va a hacer Pobla ha tenido una mala suerte O sea, ha tenido una suerte que te cagas, eh Pero muy buena suerte Pero estoy viendo jugar y es muy malo, tío A mí me ha hecho un pifero del demonio, vale Mira, ¿qué le da yo? Yo estoy yo para allí, ¿ves? Allí vengo Hoy se nos oye Ah, no, se nos oye Que va, que va, que va, que va Va en bicicleta Venga, aquí sí que era yo, sí Aquí le pego No le quito demasiado Lo he hecho, o sea Para todo lo que ha hecho en la ronda Que es más malo que mis cojones Eso ha sido lo mejor que ha hecho Posiblemente en su vida He hecho que ha sido muy buen pifero, tío Y ahora lo veo así, digo Es que pobre No ha dado un barco en toda la ronda Puro Mucho pifero a todos lados De repente ese es el único que sí que pega Más acertado Y casualmente soy yo O sea, esa misma No pasa nada Vale, gente ¿Crees que se podría llegar A diamante con esta cuenta? A ver, yo creo que sí Pero claro, me refiero Sí, se llega a diamante, obviamente Pero me refiero Con esta cuenta de Ranked Premadex Con estas reglas Dependería mucho de vosotros Y por lo que estoy viendo últimamente No llegaríamos por el apoyo Es decir Ya he dicho que dependería de vosotros Y no llegaría por el apoyo Es decir, estamos teniendo ahora mismo No estamos teniendo ni 500 me gustas Por vídeo ¿Sabéis? 500 me gustas Creo que era una vida Una vida extra Si no tenemos ni 500 me gustas ¿Sabéis? Rarete No creo que se pueda llegar Por las reglas de la serie Como llegar se podría llegar Porque es muy fácil Y con los puntos que nos dan O sea, platino 3 70 puntos aún por partida Y tal Es bastante asequible ¿Sabéis? Y además, de hecho Podiendo utilizar todos los personajes Como quisiéramos Y tal Todo increíble Vale, gente Voy a poner aquí Con vuestro permiso Los personajes que han muerto Que han sido simplemente dos Que han sido Ace Y IQ, ¿verdad? IQ me da pena, la verdad Porque lo he hecho Porque sí Vale Ah, y además IQ ya muere del tirón Oh Vale, ahora un Ace ¿Dónde está Ace? Ace también muere del tirón Pues quedan muy poquitos operadores ya Mira, en ataque nos quedan Rai, Deimos Green, Sense Finca, Leon Back Y Fuzzel Que viene siendo 2, 4, 6 8 operadores nos quedan En ataque Aún nos queda, gente El tema de Volver a recopilar Los me gustas Y los comentarios De toda la gente Que dio los me gustas Y los comentarios ¿Vale? Ya sabéis que los primeros Que se dieron Eso no se van a contar Bueno, se cuentan Pero se descartan ¿Vale? Y todos los me gustos Que se hayan dado A partir de ahí Pues deberían contar Para vidas extras Aunque lo he dicho No quiero que tampoco Dile tanto Y no quiero que Dile tanto Lo he dicho No porque Bueno, que mucha gente Ya lo ha entendido Y lo sabe Y lo comprende No porque no me guste la serie Me gusta mucho Sino porque no quiero Que se termine la serie Y no haya tiempo Para echarla de menos ¿Sabes? Vale, estamos en ataque Samachover No, en defensa Me viene muy bien Porque tenemos pocos En ataque Vale, pues defensa Vamos a ver El mapa que sea Con su lado No sé por qué No me gusta nada Mapa que detesto Bastante Tío Detesto bastante Mi teléfono se apagará Si no lo cargo Pues habrá que cargarlo ¿No? Digo yo Vale, pongo una pequeña pausita Ahora sí Gente, let's go Vale Mapa de club Mapa de club Defensa Club Vale Vale, voy eligiendo ya A ver qué es lo que puedo tener A ver, un smoke Viene increíble Un smoke aquí Un smoke viene Fetén, fetén Aunque un rookie Me quedo pasarela Todavía mejor Así que mejor un rook Tío, ¿qué le pasa a la gente Que no meta? Pues no se beta, amigo No se beta Vale, un rook De citito Let's go Hello Rook Rook, rook, rook Rook, rook, rook P90 o MP5 Es que la P90 me mola mucho La verdad ¿Cuál es mejor? Bueno, un poquito gustos Colores El que quiera puro espectáculo Puro show Como digo yo Pues una P90 Quiera simplemente un juego aburrido De disparitos Que coja el MP5 Así es Garamelo ¿Y por qué los jugadores Perciano le utilizan el MP5? Porque quieren simplemente Un juego aburrido De disparitos ¿Vale? No quieren puro show No pasa nada No importa La verdad No importa Igual que Antiguamente Nadie usaba La LMG Yo estaba ahí Con la LMG a tope Con la LMG De la Sofía Con 150 balas De poder polaco A más no poder Luego ya Me vinieron la gente De Ah, pues si Vamos a utilizar ahora Este personaje Que estaba bastante roto Con estas armas Sí, ahora Vendetas 22 Vale, perfecto Vamos a hacer esto aquí Ahí está Me gusta tener Ahí va Armor, guys Armor Dale Tío Es una locura, ¿no? Me ha cogido en el tato Tenemos una FK Entonces es FK Tengo que poner también Al arma Vale, bien Ya no está FK Perfecto Gracias, amigo Hostia Nos hemos abierto bien, cabrón Sí, sí Vale Me sirve, ¿no? Este Y Y este Corre Mama Nomás Pues lo tientas allí De milagro Armor, guys Te vas a quedar aquí Me cago en tu padre Dios Es un sitio bastante malo Para que no la cojas Vale, es la Sofía Perfecto Queda uno más Yo he cogido Sí Alarma y alarma Vale ¿Qué coño no ha abierto? Ah, no ha abierto ya Vale Eso es construcción Ah, vale Hasta mismo ha quedado Aquí Perfecto Tira la banda o está muerla Está sonando cosa rara Creo que es por el micro ¿Verdad, este? Puede ser Dejan más Be careful Hola, office Ah, 2, logic Creo que lo voy a motear Creo que lo voy a motear Eso es que me ha sacado la cámara No, no No, no No, no Quiero soltar, ¿eh? Mamá Que va, que va Oye, oye Si estaba Estaba jodida la cosa, tú Estaba very jodida Very jodida, amigo Estaba aguantando yo bastante bien ahí la posición, tío Hasta que obviamente he visto que se han cambiado el otro Y en fin Dice Mucte, eso fue lo más confuso que vi Que yo he visto Bueno, pues Vale, mucte Perdón, mucte no Mi pana murió Cojamos Es que no me quiero coger a un smoke aquí, ¿no? ¿Dónde vamos? Aquí quieren, aquí Un castle entonces, ¿eh? Castle, castle, castle Vale, tengo que ser vivo, ¿verdad? 100% Sí, tengo vivo, perfecto Vale, pues Un segundito Que pongo esto aquí Vale, aquí ha sido Rook Lo he hecho a muerto todo el mundo muy pronto Pero, bueno, la vida, ¿no? Va, estaba mirando, perfecto A ver si se me ha olvidado algo, pero no ¡Recargando! Vale, castle Uno, dos Estoy pensando en cabeza Tres Cierro Alemania No Aquí sí Esta ya he hecho No Ahora sí, perfecto Vale, se tiene que reforzar Ha dicho algo No me he enterado La verdad, no me he enterado muy bien Que ha dicho mi pana Vale, listo Vale, listo Me queda una más Igual la meto Vale, una, dos Tres Aquí ¿Cómo de mierda es esto? Es una mierda, la verdad Ante tuyo Va, quedo ya ahí Da igual Vale, me faltaría una Y es aquí Vale Cuando la gente se pone así Eso es una locura A nivel de malo Me refiero Si, quieres que te arriesgues De lo que tú quieras Pero hostias, tío Estás ahí ahora mismo Haciendo que todo el mundo Este pendiente a ti No me gusta Pero ese casi no me gusta nada Ese caga que voy a poner ahí Pero bueno Y tiene que haber puesto aquí algo ¿Estherz? No, se lo comí Estherz, bushi ¿Me viene la cámara? Ya tenemos esto No, se lo comí Pink 2 Ok She will push through the bathroom, I think Be careful, bathroom Ah, she's... There, Pink 2 Still on Pink 2 Están cayendo como un puta hoca, tío, la verdad She's bathroom Batrug, Batrug Solo queda un agente de los defensores Que barbaridad, tío Que locura, tu mamá Tome en cache, tome en cache Cache, watch out, watch out There is no worse of that 15 segundos 10 segundos y fuera Queda un enemigo In G, my finger In G, in G Ok La gente, me parece una locura el daño que quita... No, lo ha hecho bien, me ha hecho bien la IQ Me parece una locura Tiene que haber paso igual corriendo para el fondo y tal Sí, porque además esto está hecho para defenderse así como tal Vale, de momento Una pena, la verdad Este era un castle Vamos a pillar defenso primero Vale Este fuera Rook también ¿Dónde estamos? Unta chanquita aquí Vale, unta chanquita, va Voy a quitar ya que estoy a este Vale, perdón, Rook ha muerto del tiro, ¿vale? O sea, Rook ya ha murido del todo De hecho, me parece una locura El daño que quita El disparar a través de las paredes, pero una locura Es decir, me ha pasado ya muchas veces No sé si es por el silenciador que Os digo, el silenciador actualmente no quita daño Me parece una locura como parece que Pegas un montonazo Y luego no haces una mierda, ¿sabes? Hostia, eso que hace ahí, tío No sé, yo eso ahí no lo habría en la vida Pero bueno Vale Como te abro rotaciones, ¿no? De hecho, como parece que Que no quito daño a través de las paredes Porque le he pegado bastante a las Y lo dicho, no sé O parece que le he dado bastante a las, ¿sabes? Mira Perfecto, perfecto Esto aquí, por ejemplo Esto está bien Esto para la puerta También tiene que esperar Estoy bien, pero sí Estaba viendo si estaba grabando ¿Y sin? ¿Y sin dónde? ¿Y sin dónde? En la garaja, vale No me importa Estaba viendo si estaba grabando Estaba como si tuvieras iniciado algo Pero no, no No hay nada en principal Compare no es lo malo 1 de la escalera, mainstay 3 de la escalera 3 de la escalera 3 de la escalera El arma de granada Se pone en el... Me da el tiro allí Me da el tiro allí 1 de la escalera 1 de la escalera 2 de la escalera 3 de la escalera Lo que pasa es que disparar con este hacia arriba es una locura, mejor no disparo en la verdad Es que disparar con este al techo es una locura es que le va a beneficiar más a ellos que a nosotros Que buena amigo Es que lo he dicho, iba a hacer así Es que mira como abre esto No me conviene hacer eso porque es que esto es lo que Me ha destruido todo el puto suelo Bien Increíble Hacemos unas máquinas Coño Gracias gente Vale, vámonos Estupendo Ehm... Ataque Vamos a ver el ataque Que podemos elegir por aquí Vale, señor, señor, señor Ehm... 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 Acá me ha sido a Angela sacando a Gaya O incluso han llamado a la... Ahora han llamado a la puerta Me escucho a la puerta a cerrarse Vale Bueno, con saltito No tiene ningún sentido igualmente eso Pero... Pumba, pumba, pumba Vale, están aquí eliminando a todos los que hay, ¿no? Pues yo me quedo aquí tranquilamente No te cobras a ninguna Tiene que estar cerrando ahora No debería venir aquí ¡Ah! Pues sí Había un tonto polla y... ¿Por qué? Pues ese tío, pero bueno ¡Dale! ¿Creo que había ahí al fondo? Sí, te he visto, amigo Ay... Bueno... Todos los drones rotos son unas máquinas Son muy buenos, ¿eh? Lo que queríamos Romper todos los drones Casi lo hacemos Porque se ha... Ha faltado uno Cuidado, amigo Todo tuyo Bien, bien Ahí están los... Sus... Bien, bien, bien ¡Claimor activa! ¡Ojo! ¡Claimor activa! ¡Ojo! ¡Se ha metido esto para dentro! ¡Ah! ¿Por qué lo ha hecho el Maverick? ¡Ha caido en ese truco aún! Amigo... Estamos en 2024, la verdad ¡La verdad! ¿No es así? ¿No es así? Joder, mierda, que voy a tirar. Puedo plantar bien, ¿eh? Bien. Ese me parece bueno. ¿Can you try plant? Perfecto, vale para nada. Aguanta aquí, ¿eh? No quiero arriesgarme. Joder. Estaba quieto, ¿eh? Ha venido muy loco el tío. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Oye, ha sido increíble, la verdad. O sea, lo que ha pasado es... Pues que se han comido tremenda verga entre tú y yo. Muy bien, vale. Pues otro sex, tú. ¿Sabéis lo que han hecho gente? Para que haya habido esa doble Claymore y el cadáver ha salido para atrás a tope. Ha querido hacerle el Bandit Trick, ¿vale? Es decir, el Bandit ponerle la carga para así romperle al otro. Lo que ha hecho el otro ha sido poner una Claymore en el suelo, enfrente de la pared. Romper con el Maverick. Hacer un agujerito para que pase el láser de la Claymore. El otro activa la Claymore porque la pisa, explota y se mueren dos. Una locura. Ha sido una locura porque se han muerto los dos, pero no sé si han sido los dos en el mismo sitio. Creo que no. Creo que uno se ha muerto en la brecha y otro en ganaje. Puede ser. Es que me resulta raro que hayan muerto dos tíos en el mismo... O sea, dos tíos aquí no tiene sentido que haya dos personas, ¿sabéis? Bueno, hacemos esto rápido. ¿No están aquí? No. Sí, están aquí, sí. ¿O no? No, tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta, la verdad. ¡Fío! Vale, vamos a poner esta. Puede ser que sí, que está en el baño. O sea, en el... En el... Vale, bueno, quedamos esto aquí ya, nosotros listos. Sí, están arriba, vale. No, pero no están. No pabster, maybe. Creo que no, ¿eh? No tiene nada reforzado ni nada hecho como tal. No tiene una puta madre tanto. Tiene que estar abajo. El Dumpsters. ¿Frofters, ¿sabes? Ya, son Dumpsters. Ya, está, está. Ya, está. A ver, si hay aquí una... Una Frost, estoy muerto. No puedo tirar la dieta de aquí. Está mi amigo, ¿está encarajando? Está fe. Yo, Ivana. Yo no tengo un Dumpsters. Dumpsters. Vale. Es hace cuatro, previamente he colocado ahí, amigo. ¿Está ahí, verdad? Sí. Vale. Pues, dice ya todo esto. Una vez sabemos que ya están todos aquí. Está coño, montañas, joder. Maybe we can enter from the tunnel. ¡Hostias! ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada, tío! Una bebida de cagado con 10. ¡Qué cagada! No sé por qué he hecho eso, gente. La verdad, no lo sé. No sé por qué he hecho eso. Se ha moído la cabeza. ¡Qué buena! Montaña, montaña de muertos, la pena. ¿Qué ha habido a cocinar? ¿Solo uno adentro? No, no sé por qué coño he hecho eso. Sí, se me ha metido la cabeza. Esquina, tome. ¡Oh! ¡Nuestra try! ¡Yeah, yeah! ¡Nuestra try, nostra try! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! A ver, era bastante lógico que hubiera estado ahí. Al menos por tema tiempo. Pero bueno, o sea, es lógico. Y el que ha atacado lo ha hecho bien. No ha hecho pirifera, esperaba verlo. Bueno, pero... Contamos dos, tres. Vamos a poner aquí que ha muerto mi pana. Gente, no sé por qué he hecho eso. No lo sé, personalmente. Se me ha ido la cabeza por completo, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! Se me ha ido por completo la cabeza. ¿Puedo usar un Daimus? Vamos a usar un Daimus. Total, no lo uso casi nunca. ¡Vindetta! Granada, granada o esto. Bueno, sí. Lo he dicho, es que Daimus no lo utilizo casi nunca. ¡Y hoy! O sea, ahora es el momento. Hoy no. Ahora. Ahora, it's the moment. Van a estar aquí arriba, ¿vale? Es que para aquí no me gusta demasiado... Bueno, va a intentar ir a por los romers. No, no están arriba. Creo que están aquí. Esos disparos, ¿por qué están aquí? O sea, me parece raro que tengan que romper tanto estando allí. Efectivamente. No lo he visto ni a mi, ¿verdad? Ah, digo, cobra. Digo, no se ve el drone, claro. Están aquí, ¿verdad? Sí. Corre, remongolo. Tío, me ha saltado dos veces, tío. Dos veces he intentado salir y no he podido. Vale. Necesito operadores para yo marcarlos. Uy, qué susto me ha pegado, coño. ¿Por qué no me ha dejado el rojo? O sea... Vale, necesitamos pillar información. Tenemos muy poco o nada, tío. Vale, eso está increíble. Vale, tenemos que meter info, tío. Más que nada, para poder ir a por la gente, la verdad. Está haciendo para decir que el perro... Eh, me puedo meter fácil por aquí, yo creo, ¿eh? Tío, la que estoy dando el puto drone, la verdad. ¿Dónde está la ventana? Aquí. Ay, no tengo granadas. Puta madre, tío. Pensaba que tenía ganadas, tío. Dos. Tres. Hacen muerta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Dumpster. Dumpster. Jägger, Dumpster. Siete. Se ve en un sitio en el que nos vuelan a perder. Ok, es un dumpster. Un vilar. Cuidado, Jäger. Un cash. Callen Jäger. Defusing. El Jäger lo ha hecho muy bien. O sea, ha visto que por ahí no va a poder subir y tal y se ha ido al lado contrario. Muy bien. Menos mal que he tirado a la otra, tú. A la Zami. Un disparito. Es que teníamos que matarla, eh. O sea, no había cabida para matar a Zami porque le quedaba... Igual le quedaba un tick, la verdad. No dirían haber rotaciones en baño. No se me ha hecho verla. Bueno, oye, nos ha servido para... Perdón, nos ha servido para ganar esta ronda. Muy bien. Lo malo que vamos a prorrogar. Vale, ataque. Eh... No sé, la verdad. Es que van a estar... no sé dónde está. Fuce. A ver, es que pueden ir... van a ir arriba, lo comenté. ¿Sabéis? Si van arriba un fuce... da bastante igual, ¿sabéis? Si van abajo un fuce hace mucho más daño, personalmente, pero bueno. Lo estoy a meter en arriba. Ah, puede ser. Ok. Vale, pues están abajo. Muy bien, tío. Vale. Bien, bien, bien. ¡Vamos! Joder, gente. Pensaba que tenía... ¿Vamos a cerrar esto? No. Pensaba que tenían las granadas, tío. Mi cabeza era ya. Digo, cuando estaba droneando, digo... ¡Uh, qué fácil tengo todo esto, tal, no sé qué! Digo, vale, digo... Tiro granada al castle, espero el timing perfecto para que explote, me meto y tal. Pero luego me he dado cuenta de que no tenía una mierda y he dicho, pues, vale. Y... ¡Todo abajo! No he salido... ...mal, bueno. Vale. Está todo. Estamos ready. Bien. ¡Mira la montaña! ¡Va a tope! Eh... Yo... Me gustaría ir por cocina, la verdad. Cuidado para que tenga para ese que venga algún mameluco. Hostia, qué lento soy, ¿verdad, gente? Ivana, ¿puedes abrir el túnel, por favor? Vale. Estoy mirando cosita. Vamos a ir a billar ahora, eh. A ver a billar. Está ya metiéndose el compi, pero eso no nos ha dado ninguna info como tal. Vamos a ver... Perdón, eh... Tristis. Si hay aquí alguna rapilla puesta. Vale, Valkyria Master. Perfecto. Ok. Vamos a ir a minster. Vamos arriba, vamos. Vamos a ir a minster. Vale. Hostia, soy muy lento, la verdad, eh. Qué barbaridad. Vale, venga, vamos. Vale. Un bar, un bar aquí. Un bar. No puedo hacer nada aquí, tío. No, no puedo hacer nada aquí. Me encantaría de utilidad. Prefiero gastar al otro lado, eh. Estos están... Estos están en cocina, no. No. Nice. Tienes. ¿Por qué eso ahí? Pues no hay que darte. La verdad, cariño, no se me viene por qué. Vale, está mi compi. ¿A qué se han metido ya todos, tú? Esto es para echar a la gente aquí del fondo. Esto es para el de la esquinita. Toma por culo ese. Tiene que dejar ponerlo. Coño, vale. Está asustando. Vale, aquí ya no podemos hacer nada. Vámonos para abajo. Hay una puta Valkiria. Una cámara de Valkiria ahí. Aquí poca leche voy a poder hacer. Pues quedamos un poquito de tiempo, tío. No. Ya, hay que meterse todos por aquí, eh. La verdad. Buah, esto va a ser una locura. Esto va a ser perderlo por perderlo, eh. Si, perdón. No me caño, pensaba que está más lejos. Estaba en nada, a un par de metros. Pensaba que estaba la llana con el dron, osea con el sedax, perdón Pensaba que estaba con la llana el dron Luego lo podemos ver, a ver como dejo estaba el sedax Aunque creo que estaba, lo he dicho, a un par de metros a mi izquierda Se va a subirlo después Vale ¿Damsters? ¿Quieren el disco de abajo? Venga, no me importa Un eco Un Tachanka mismamente, coño Estamos abajo arriba Da igual si estamos abajo arriba Aquí fallo, fallo Podría haber ido yo a plantar perfectamente, la verdad Y lo peor es que me ha matado el mío Que es que ha sido lo peor de todo Que me ha matado el mío Ya Igualmente cuenta, ¿vale? No deja de ser un muerto en la vida Yo por si acaso, aunque no haya fuego aliado y tal Yo dejo de disparar cuando haya aliados, osea Por si acaso No entiendo por qué quiere hacer estas mierdas de estrategias, tío No me gustan nada, eh Vale, ya está todo listo Qué raro, sabrá relaciones con este personaje, tío Qué barbaridad Podemos haber hecho eso algo mejor, eh Ahí nos ha faltado, tío Ahí nos ha faltado un poquito de sangre, la verdad Pero en mi cabeza como que no teníamos el Sedax Y creo que el Sedax estaba... Igual estaba que el Sedax, aquí ¿Sabéis? No lo sé Vale Listo Bien con esto Que voy más lento, que acabo yo el malo Qué barbaridad Uy, que si rompo la mitad, no sé por qué Me han dado ganas, muchas ganas No, no sé qué iba a hacer, la verdad Ya vienen para allá, vale Vamos a ver El Vitors Sol El Ras Tuve la中uda No lo sé 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 En el今日ismo Un malgadito ¿Lo sé Lo sé Lo sé ¿Soro? ¿Qué coño es Soro? ¿Monti o Soro? No sé qué es Soro, me parece que es Soro O sea, siempre he llamado eso, Tunnel, Tunnel o Dirt, Tierra Soro, Soro ¿Qué me hace eso? ¡F**k, Hodge! ¡Está allí que es Soro! Vaya Un buen vuelvan, tú, se va a comien Esto es para yo recargar, ¿vale? ¡Hodge, que es un bombón! ¡Nachos también me parece una mierda, pero bueno! ¡Ojo! ¡Que lanzo unas granadas! ¡Ven! ¿Qué tienes? Vale Ministers ¡No hay que empare el chumica! ¡Tío! Esto es una mierda, la verdad En la puntada, esto es una basura, tú! Un T-C, Hodge Un Blue ¡Inside! 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 ¡En armory! ¡Bit, bit! Un Calle 1 1 ist in A Y luego me dice que estaba mirando Me dice que me acaba de decir que está a la izquierda Mamá Es que te digo han dado una Bueno gente han dado Han dado una información O sea una información incorrecta Pero todo el rato No tiene sentido ninguno Pero ningún sentido Vamos a ver ahora Dicen que había una persona metida en B Cuando en B no había absolutamente nadie Porque estaba el compañero Digo entonces tiene que estar por aquí Me agacho para ver si hay alguien por aquí No está nadie aquí No tiene ningún sentido Dice que está a la izquierda Me mata el tío desde la bomba de iglesia De capilla Me dice este que aquí estaba mirando Digo Acaba de decir que tengo un tío a la izquierda Vamos a mirarlo Bueno aquí no van a dar nada Vamos a hacer un segundito Esto aquí ha sido un Tachanka Lo he dicho Esa mira ahí me ha perjudicado más que otra cosa Me obligaba a tener que estar mirando En fin También digo Lo de la mira ¿Cómo se ve? La mira esta del mortero Esa de tachanka Es una locura Yo no sé cómo coño se dispara O sea yo no sé Qué es lo que hace para disparar No sé cuál es El metal que me dice Es aquí donde estás disparando Vale vamos a ir Sé que quería ver algo Ah vale vamos a ver primero esta La del diffuse Los últimos segundillos Vamos a ir aquí directamente Voy a darle al pause Porque esto va a ir como Una locura va a ir esto A ver aquí no Vale a ver aquí Aquí me tengo que ir por otro lado Porque es por esa mira Vale Como veis aquí una mira Mirando justamente Que es que está bueno Hostia ¿Esto qué es? Está bien puesto Ah no está No está bu Aquí hay un refuerzo Pero la mira esta no se ve Vale vale De hecho aquí era imposible meterlo Vale era imposible Ah que había muerto ahí Vale Vale A ver Últimos 15 segundos Se carga este Claro yo pensaba que este iba por el Senax La verdad Aquí hay 3 segundos Vale Wow Y luego fui a tener la mala suerte Que ha habido De que justo me Mira voy a ver si me dejan Meter los 5 segundos a tirores Espero que no se bugue Si miren Mira el tiempo Va haciendo los 2 minutos enteros Que barbaridad Tío Aquí a ver Wow Y me hace a mi esto WTF Bueno en fin Vale esto y la última Me hace a mi Un 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 flick por la cara Bueno mi compañero Vale tío Mira que he entrado con él Pero claro No se habrá asustado Un momento tenso Un momento tenso También te digo Un momento de eso Y el notas este Que no se calla El mismo notas Que en la primera o segunda ronda Estaba diciendo No no Ven aquí Ven 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 Al puto 2 En plan chicos Cáate un puto mes La verdad Vale vamos a ir Último momento También A ver que es lo que ha ocurrido Por aquí Aquí es donde me cargo yo Bueno aquí ya estaba muerto este Aquí ya sabía que venía Este como tal Vale 40 segundos Vamos a ver estos últimos 40 segundos Ah que hemos dropeado Un 5 para 2 Wow A ver Hemos dropeado un 5 para 2 Porque este notas Ha querido ir a matar Se lo han cargado Dos personas en túnel Bastante innecesario Aquí ha sido cuando este Se me ha colado Cuando he querido disparar para acá Y pues se me ha ido Un poco vergas Este ha sido el back Aquí Ahí mira Este ha sido el momento ¿Ves? Es el momento Aquí ha sido donde uno Se ha metido Vale esta si ha sido buena La info que ha dicho Hay una persona en B Es que le pego a este No se si le llega a dar alguna Creo que no Porque yo aquí disparo Es que claro La mierda que quita esto Este le falla todo A ver Quiero verlo un momentillo ¿Quién es el de la escopeta? Este La mira no Este Bueno mi pana A ver Bueno no No le falla Simplemente que esta escopeta es una mierda Una de vida Quiero verlo de arriba Quiero un pedazo de plano La verdad Ay no Quiero Quiero ver este Este es un pedazo de plano Mal a ver Es que te la comes entera Tío Ah mira Estaba plantando Tío Claro yo por info Digo Me pensaba que estaba aquí plantando Tío Guay No lo he visto de milagros Mira esto Ha sido un buen corte Estaba justo aquí Ha sido un buen corte Lo han hecho mucho mejor nosotros 5 para 2 hemos tropeado Bueno pues que se va a hacer No ha sido la culpa No ha sido culpa nada Ha sido simplemente por querer ir a fragear Porque no se pierde un 5 para 2 en la puta vida Sabes En fin Gente Vamos a ver Que operadores Resucitamos Porque tenemos bastantes vidas Como tal Vale Voy a poner un momentillo por aquí Esto por acá Os pongo esto Un poquitico de música Ahí tenemos Vale Tenemos Los muertos como tal Ya los he puesto yo todos Vale Ya he estado yo metiendo Todos los muertos Todo el rato Así que eso bien Ahora bien Revivir Tenemos para revivir A 6 operadores Van a ser obviamente 6 operadores en defensa O sea en ataque Todos Vale Va a ser Metemos Una gridlock Venga Ya van 5 Vale O sea ya van 1 Falta 5 Bueno aquí esto está mal Esto sería así Lo que pasa es que se acopía mal Vale Metemos también 0 Que no me apetece Un sense me gusta Ya van 4 Una no más Venga van 3 Tío se me complica Me duele la mano hacer así La cámara está una mierda La verdad Que locura Van 3 Vale van 2 Va 1 Va 1 Y es que no me apetece Un 0 La verdad Por mi 0 Que se vaya el demonio Es que no se me apetece Para que la serie continúe Vale Igualmente creo que le quedará Unos 2 3 episodios Máximos Vale Fíjate sin más Nos vemos Adiós Claro que sí Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Si 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 Como te lo digo Venga ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo